Familia de gatos Calicó Cuando estaba en la escuela primaria, había un lindo gato Calicó viviendo en una casa al lado de un camino agrícola de camino a la escuela. Por alguna razón, el gato no parecía apegarse a nadie más que a su propia familia, y cada vez que se relajaba en el seto de la casa, cada vez que me acercaba, huía rápidamente tan pronto como hacíamos contacto visual. Un día, cuando pasaba por la casa de camino a casa desde la escuela, vi un gato Calicó sentado en el puente sobre el canal que corría a lo largo del camino de la granja, mirando hacia el canal y maullando frenéticamente. Sintiendo algo extraño, miré hacia el canal y vi un gatito Calicó sentado en una roca en medio del canal, mirando hacia arriba y maullando. Aparentemente se trataba de un gato Calicó bebé que se había caído al canal mientras jugaba. Decidí ayudar a la gatita, así que entré al canal y la saqué a un lugar seguro. Al día siguiente, cuando pasé por la casa, un gato Calicó me llamó desde dentro del seto. Un gato Calicó, que normalmente no veo, saltó frente a mí como padre e hijo, ronroneó y se acurrucó suavemente hacia mí. Ahora, la madre del Calicó falleció, pero a pesar de que el Calicó se ha hecho adulto y ha tenido nuevos gatitos, siempre ronronea felizmente cada vez que me ve. Llegará hacia ti mientras emite un sonido. Hay un dicho que dice que, los gatos olvidan su gratitud después de tres días, pero realmente siento que ese no es el caso con el vínculo que tengo con este gato Calicó.